¿Qué modalidades de aseguramiento tiene el IMSS? Como ustedes saben, el IMSS asegura de manera directa a más de 28 millones de asegurados. Y si esto lo trasladamos a su núcleo familiar, estamos hablando de más de 70 millones de personas que gozan de los beneficios de la seguridad social. Si sumamos IMSS bienestar, estamos hablando de otros 13 millones de asegurados. Por lo tanto, quiere decir que dos de cada tres mexicanos son atendidos por el IMSS. ¿A través de qué esquemas? De diferentes esquemas, como trabajadores, tanto del ámbito rural como urbano, en el seguro facultativo, donde precisamente lo que estaban comentando la secretaria en la conferencia anterior, que tiene que ver con el programa Jóvenes Construyendo Futuro, con los estudiantes, con algunos trabajadores de ciertas dependencias departamentales que tienen este beneficio, y son 7.8 millones de personas aseguradas en este seguro facultativo. También tenemos parte de lo que hemos platicado aquí, los trabajadores independientes.